Creo que hay demasiada información y yo creo que lo más importante es concentrarse en que no circulemos y no circulemos. Todas las otras medidas de protección son importantes, pero si nosotros salimos exclusivamente para lo necesario, vamos a minimizar los riesgos de contraer el virus y transportar. Por ende, cuando uno llega de la calle, lo que tiene que hacer es mantener la distancia. Cuando uno sale, va al supermercado, va a la farmacia, va a las carterías, los lugares permitidos, guardar la distancia. Por ahí hay gente que tiene criterios que por ahí no son muy científicos. Usar guantes, usar barrios, creo que por ahora está de más. Yo creo que esta enfermedad todos los días nos está dando una lección distinta. Y también, lógicamente en ese sentido, vamos modificando las acciones y las medidas a tomar. No hay duda de que lo más importante, insisto, es respetar la cuarentena. Hay gente, como nosotros, seguridad, etcétera, que tenemos que venir a trabajar. El resto de la comunidad puede hacer su acción quedándose en la casa. Eso es lo único que pedimos. Quédese en su casa. Todo lo otro que podamos decir es de, creo que está de más, de la información, es altamente saturante. Y tratemos de evitar también la información que no tiene sustento. Lo más importante es recurrir al oficial, a lo que está establecido. Y esta información viene del Ministerio de Salud, de la Nación, de la provincia, de la OMS, de la OPS. Así que creo que eso fundamentalmente es lo que debemos hacer como ciudadanos. No sé si alguien más quiere aportar algo, alguno de los colegas. Algo que se omite, porque bueno, están todos los... Pedimos encarecidamente el uso de la guardia para urgencias, emergencias. Es la única forma de disminuir la transmisión de este germen. Si acudimos todo a la guardia por preguntas, porque vinimos del exterior, porque tenemos síntomas, hay un 0800 para eso. Está habilitado, funciona y funciona muy bien. Ahí, llamando ese 0800, se van a evacuar todas las dudas. No es necesario venir al hospital para dudas. Pasen primero por el 0800, llamen. Podés tomar, es el 0800 55 65 49. Ese es el número que tiene que llamar. Todo ciudadano, toda persona que tenga alguna duda. Las cuestiones que deben tenerse en cuenta es contacto, o sea, con alguien, o alguien que vino al exterior, o que tuvo contacto con alguien que vino al exterior. Y que presenta su dermatología, ¿sí? Fiebre, el dolor de garganta. Yo creo que es mejor llamar a ese número gratuito, de más que quedarse con la duda. Insisto lo que dijo la doctora Terán, no venga a los centros, a la unidad de salud, sea privada, pública, porque no tiene mucho sentido. Allí hay un protocolo que se va a activar acorde a lo que esa gente consigue. Porque hay profesionales que van a actuar acorde a lo que está establecido en el protocolo. No, en la zona no tenemos noticias, así que eso también nos da un lanzamiento. No tenemos ir circulando. Entonces, si nosotros evitamos, porque me preguntan, si la gente que vino afuera, si la gente que vino afuera se queda en su casa, es consciente y es responsable, el virus no va a circular, no lo va a transmitir a otra persona, por ende, va a muertar. ¿Y qué va a pasar con la gente que está en los cuatro días? Si no, desarrolló la enfermedad, no la contrastó. Entonces, ese es un periodo de seguridad que debemos respetar. Si la persona que viajó al exterior no la respeta, nosotros también somos responsables de hacerlo saber las autoridades para que toren las medidas. Insisto, cualquier persona que tenga lunas, llama a ese 085. Ahí le dará todas las medidas que tiene que tomar. Más o menos es así. La persona que aquí tuvo un viaje al exterior y tiene un cuadro febril, le duele la garganta, le van a decir que se quede en su domicilio y ante cualquier situación distinta, el peoramiento del cuadro, volver a llamar. Y ellos son los que activan el protocolo. Ellos llaman acá, se mandará al domicilio a traer las muestras, las que se remitirán a lugares que están destinados para el servicio. Pero, insisto en lo que dije recién, no concurran los centros de salud. Llamen a ese 0800, que esa gente está entrenada y tiene todo un protocolo para llevar adelante. Hay un 20% que es la población en riesgo y las personas mayores de 60 años, que son los que tienen más chances de complicaciones a nivel pulmonar. Y de ese 05% solamente va a requerir respirador, terapia, y todos los días de sostén más importantes. Entonces, me parece que es una cuestión, no me parece, es una cuestión de solidaridad y empatía social, porque creo que todos de nuestras familias tenemos personas de riesgo y personas que pueden entrar en esa pequeña parte de la población que requerirá asistencia respiratoria. Lo que nosotros vamos a hacer, en conjunto con todos los médicos guardias, yo soy hoy como médica de guardia del hospital también, es activar un protocolo cuando se acerque un caso sospechoso. ¿Qué significa sospechoso? Como explicaron ellos, es con antecedentes de viaje o con contacto estrecho, más síntomas. La idea sería que no lleguen a la guardia. A la diferencia que siempre pedimos que vengan a la guardia ante casos, en este caso lo que queremos es que llamen al 0800-555-2549, ahí hay un grupo de operadores, clínicos, infectólogos, clínicos y demás especialidades que se están fumando, porque es mucha la demanda, y si lo amerita el caso, como lo dijo el doctor, se activa el sistema. Venir a la guardia por las dudas, porque capaz que tengo coronavirus, porque no sé si me crucé en la calle con algo de coronavirus, lo único que hace es colapsar el sistema y ya lo estamos pasando. Genera malestar en el personal, malestar en las personas. Entonces, queríamos aclarar que San Cabo no queda exento al 0800 y lo que tienen que hacer ante casos, o sea, de sospecha, es llamar al 0800. Si tengo un resfrío común, si tengo mocos, si me duele la garganta, me quedo en mi casa y me ahilo. Una cosita más, porque lo viví ayer como ciudadana, ir al supermercado y quedarse afuera de a 15, con todos amuchados, no tiene sentido. La distancia del metro y medio debería ser obligatoria y ahí es cuando deberíamos reforzar para que se cumpla. Afuera de todas las pollerías, de todos los supermercados, de todas las camisorías, la situación era la misma. Y la gente deambulando con barbijo, está comprobado que en población sana sin síntomas, tampoco tiene sentido, así que evitamos. Por ende, si nosotros salimos, tocamos elementos que pueden estar contaminados, nos lavamos la mano y lo evitamos. Si nosotros nos ponemos guantes y tocamos algo que esté contaminado, nos llevamos la cara, es lo mismo. El virus acá, los transportos, la misma cosa, con las manos desnudas o con guantes. En este caso, ya lo que ha dicho la colega, el presidente de este caso, es fundamental la prevención. Tomar conciencia del aislamiento, de la gente que ha venido del exterior, cumplir los 14 días del aislamiento y acercar la hora de la noche de video del presidente de la Nación, cumplir la cuarentena. Salvo el personal de salud, de seguridad, las cosas privas que tienen que salir, que lo hagan. También, cuando esté yo a la compra del mercado, hacer un amanecimiento para varios días, en los fines que vayan todos los días a comprar algo por las dudas. Supuestamente no haber desamanecimiento, por decirlo, pero cumplir las normas del aislamiento, con eso vamos a lograr disminuir la monstruosidad del virus.